Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Llegaba mirando el piso. Perdido. Era un alma en pena, ¿eh? Sin energías. Así llegaba, así llegaba el jugador de Boca, así llegaba Boca. Sin saber dónde estaba parado y entendiendo que todavía tiene para defender acaso lo más importante, que es su lugar en la semifinal de la Copa Libertadores. Era un equipo que iba a buscar no sé qué. Ahora, encontró el alma. Lo encontró. No sé si le alcanza, no sé si sirve, no sé si... Ahora, créanme que ayer Boca, que ayer Boca hizo esto, mire. Respiró, respiró. Respiró porque llegaba angustiado, porque llegaba amargado, porque llegaba vapuleado, porque había perdido la autoestima. Ni más ni menos, ¿eh? No se gustaba. No se gustaba y no le gustaba a nadie. Pero no se gustaba a él. Así llegaba Boca a jugar ese partido. La verdad que la tarde-noche no acompañaba. Muchos decíamos, che, no va a ir nadie hoy a la cancha de Boca. ¿Quién va a ir a la cancha de Boca? Con este equipo que viene. Se encontró con un montón de amigos que le dijeron, acá estamos, ¿eh? No estás solo, te vamos a acompañar. La estamos pasando mal como vos, pero acá estamos, ¿eh? Mirá lo que es el día, mirá lo que es la noche. Domingo, si hay algún día depresivos el domingo, si le podés agregar el color de ayer, más depresivo todavía. Y sin embargo, Boca transformó un domingo gris en un domingo con sol. Digo, las tribunas, fueron los hinchas a levantarlos, fueron los hinchas a acobijarlos, fueron los hinchas a decirle, loco, te bancamos, dale, dale, no te sale una, acá estamos, acá estamos. Rossi, lo aplaudieron, lo aplaudieron, sos nuestro arquero. A partir de ahora, sos el loco de a ti. Aquí estamos, te vamos a bancar a muerte, vas a defender nuestro arco en Belo Horizonte contra el Cruzeiro. Y acá estamos, y lo aplaudieron. Se lo ganó Rossi, porque también atajó bien. Se lo ganó Rossi. Y así fueron al técnico, de entrada daba la formación, pasaron inadvertidos casi todos los jugadores. Llegó el turno de Guillermo Barros Esqueloto, lo aplaudieron. Y así con los jugadores resistidos, Peruzzi. Peruzzi, que era un poco el asme reír de la formación inicial de Boca, Juan Peruzzi, Juan Peruzzi, terminó siendo casi pedido para que juegue el jueves. No puede jugar, está claro. Pero terminó siendo el mejor cuatro de los últimos que ha tenido Boca. Y así, un domingo que no tenía sabor, que no tenía color, que era muy domingo, Boca lo transformó en un viernes por la noche. Boca transformó el domingo en un día de fiesta. Claro, este Boca es así. Tiene ciclotimia, es bipolar, un día te saluda, otro día mira para abajo, un día quiere bailar, otro día no se levanta de la mesa, un día está eufórico, otro día está ahí abajo. Es así. Es así, es cambiante. Es cierto, cambian los nombres. Cambian los nombres, cambian la forma, cambian el estilo, todavía no tienen la identidad. Ahora, ayer fue a buscar, creo yo, gustarse un poco más. Fue a buscar Mimo y se lo dieron. Llegó desahuciado a la cancha de Boca para jugar el partido. Se fue respirando y diciendo, bueno, pará, para que somos Boca, para que en definitiva todavía no estamos muertos, para que vamos ganando 2 a 0, para que, para que tampoco va a ser fácil. Ni para ellos, ni para nosotros, pero para ellos tampoco. Ayer Boca mostró que todavía su corazón late. Lo daban por muerto, ya decían a dónde va a haber que llevarlo, lo daban liquidado. Y ayer dijo, guarda, me decía algún amigo hoy, che, lo que dijo Riquelme pudo haber repercutido. Y la verdad, no creo que Riquelme sea el psicólogo de Boca, por más que sea quien mejor lo analiza a Boca. Aún cuando dice cosas que por ahí, hasta los mismos hinchas de Boca en algún momento les molestó. Porque alguna vez, Riquelme dijo la verdad en aquella instancia, marcando diferencias que habían, por ejemplo, entre Boca y River. Claro, muchas veces al hincha no le gusta escuchar la verdad, por más que lo diga el máximo ídolo de la historia del club. Ahora, yo no sé si Riquelme levantó el ánimo, yo no sé si lo que dijo Riquelme le dio mayor tranquilidad, o le dio más, no, no, no sé, no creo. La verdad no creo, no voy a entrar en esa. Insisto, por más que sea, acaso, quien más conoce a Boca y quien más capacidad tenga para definirlo a este Boca. No solo capacidad, sino libertad como para hacerlo, porque es un tipo muy escuchado. Ahora, lo que sí me parece al hincha de Boca le tiene que importar, y lo que sí creo que le puede hacer muy bien a Boca, muy bien a Boca, es que dos ídolos que tiene el club vayan tirándose onda. Se junten. De que Riquelme, por un lado, diga, a Tevez yo lo quiero mucho, y que Tevez responda, terminado un partido, habiendo marcado un gol como el Tevez del Manchester, no digo que este sea el Tevez del Manchester, el gol fue del Tevez del Manchester, ese que iba para un lado y para otro, y las cruzaba un palo, jugador notable, que desde el campo de juego diga, tengo ganas de hablar con Román. Eso a Boca le hace bien. Eso a Boca le sirve. Porque, claro, si los de adentro se pelean, los devoran los de afuera. Y Boca tiene que estar unido, y Boca tiene que estar junto. Porque, insisto, lo daban muerto. Y se dieron cuenta, y se dieron cuenta que cuando le pusieron el electro, está vivo. Está vivo. Por ahí no corre la maratón. Por ahí no llega. Pero todavía está para pelear. Pero está para pelear. Está pelear, aunque con vergüenza. Tal vez no siendo el mejor equipo de la Copa, tal vez teniendo menos fútbol que el resto, tal vez teniendo... A ver, con vergüenza. Sí. Sí. Por ahí tendrá que pelear a la Boca. Que también se había olvidado de hacerlo. ¡Gracias!